La donación de células madre podría salvar la vida de muchas personas. Sin embargo, encontrar donadores compatibles no es sencillo, aunado a que la mayoría de la gente desconoce que puede contribuir de esta manera. Bidemash es una asociación civil que desde hace 33 años se encarga de promover este acto generoso y lleva un registro mundial de posibles donadores para pacientes que sufren cánceres en la sangre como la leucemia. Pero aparte de leucemia hay otras 70 enfermedades que pueden ser curadas potencialmente con este tipo de donación. Desgraciadamente para muchos pacientes cuando llegan a esta instancia ya llegan siendo como su última esperanza de vida porque muchos de ellos ya han pasado por quimioterapias, radiaciones y demás que o le funcionó en algún momento y dejaron ya de su cuerpo dejar de responder o nunca le respondió. En México, cada año se detectan 190 casos nuevos de algún tipo de estos cánceres, menciona Carlos Azam, representante de vinculación social de Bidemash México y debido a la gran variación genética que existe en el país, se vuelve más complicada la compatibilidad entre dos personas, lo que dificulta salvar más vidas. Únicamente el 30% encuentra a su compatible genético dentro de su propia familia, lo que significa que el otro 70% restante depende completamente de la buena voluntad de un desconocido. Y encima de esa estadística, digo, por si esa fuera poco, la estadística nos platica en estos más de 30 años de trabajo de la asociación que de cada 430 personas que se registran, solamente una termina donando. Azam agrega que el proceso no pone en riesgo la vida del donante, pues al paso de tres o cuatro días, este recupera la cantidad donada. El casi 80% de los casos, la donación se llama sangre periférica, que pasa es como donar plaquetas o donar sangre, te conectan los dos brazos, pasa la sangre por una maquinita que separa las células madre y lo que no ocupa lo regresa por el otro lado. El otro 20% es a través de la médula ósea, se hace una pequeña punción, huesito de la cadera, se hace la extensión de la médula, el donante está completamente anestesiado, no sentiría nada, es ambulatorio. Para donar células madre, comenta, solo se necesita tener entre 18 y 44 años, no sufrir o haber sufrido alguna enfermedad grave como cáncer o sida, llenar un formulario y dejar una muestra de saliva. Si le interesa sumarse a esta lista global de donadores u obtener más información al respecto, puede contactarlos en su página web www.bidemash.org.mx o a través de su cuenta de Facebook e Instagram. Con imágenes de Carlos Mendoza para Canal 28, Cintia Lizondo.